VIVIR Te las viví, muchachos de la propuesta Aunque tenía una novia, que hablaba muy mal, ya la pide ¿Oqué? Viene en ese jajajajaj Sé que no había mejor Tiene un poco más que tenía ¡Oqué! Yo nací en un hijo Tiene un poco más que la luz de la flor y yo Tiene un poco más que la luz de la flor y yo Y yo siempre votamos tú y yo Que no nos mandamos este amor En el momento de que nos falta amor y respeto Y yo siempre votamos tú y yo Y vamos que amamos de la pasión Cuantos políticos de hojita A lo incorrecto Cuánto nos enterramos, pibe Cuánto te hagas amor O que nos gusta la mano, solo Sé sincero O que no te siento miedo Porque cuesta aceptarlo también Y el fuego fallando Cuánto nos enterramos Cuánto nos enterramos, pibe Paso enragé Cómo a ti Cuánto nos enterramos Cuánto nos enterramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!